TIP TOOL THROUGH THE WINDOW, THROUGH THE WINDOW Hey que Pedro, criaturitas del señor, aquí hola soy Julián comentando en mi primer video vlog en donde les mostraré una de las cosas más difíciles del mundo gracias a mis años de entrenamiento y estudio he logrado al fin crear una serie de pasos para que tú al fin puedas ir al cine primero las cosas que debes de tener para lograr este procedimiento difícil son las siguientes ropa, calcetines, una toalla masculina, una cartera con mucho dinero, un barquito una vez que hayas conseguido todas esas cosas estarás listo para iniciar el proceso de pasos para ir al cine así que saquen su pluma, lápiz y libreta porque aquí les va la serie de... así que saquen su pluma y lápiz así que saquen su pluma y lápiz porque aquí les va la serie de pasos para lograr su objetivo lo principal es bañarte pero después de eso tienes que hacer lo siguiente primero tienes que sacar ropa de tu closet y ponértela ya vestido antes de hacer cualquier otra cosa debes de checar bien los horarios y que película quieres ver después de eso sigue uno de los pasos más difíciles e importantes de este procedimiento que es pedir permiso después debes de asegurarte de tener mucho dinero en tu cartera y por último ir o que te lleven al cine y al menos de que te pasen algunas de estas cosas gracias 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 Gracias. Si no te pasó alguna de esas cosas, seguramente estarías en el cine y nada más te queda comprar tu boleto y disfrutar la película. Hasta aquí mi investigación de 40 años. Ojalá y les haya servido y espero que ya sepan cómo ir al cine. Yo soy Julián Castillo, agradezco por su atención y no olviden darle like, es mi primer videoblog, ojalá y les haya gustado.